Bueno, voy a tomar el camino largo, pero como Poirier, mira, Poirier es el mejor y posiblemente campeón en unas semanas y ha tomado el camino duro. Sí, sí. De hecho, estuve hablando con Poirier la semana pasada para MMA Junkie. ¿Qué piensas de esa pelea muy interesante? Charles Oliveira, pues un peleador que hoy día campeón, muy bueno, ha evolucionado bastante en los últimos años, pero todavía como que la gente no está convencida. Y Poirier, pues alguien que ha sido comprobado, veterano, ha estado en el top por mucho tiempo. ¿Qué piensas de ese combate tú? A mí me gusta mucho Oliveira, me gusta mucho como pelea, pero yo creo que el motivo por el que no ha convencido tanto como Poirier es porque siento que es más como un finalizador. Algo, o sea, no quiero compararlo con Conor, pero me refiero, es como Conor, ¿no? Cuando ganaba era porque finalizaba de alguna forma, noqueaba. En el caso de Oliveira noqueaba y también finaliza por su misión. Pero no está tan, no diría que está tan probado como Poirier, que ha tenido guerras con todos los más duros, ha ido a cinco rounds. O sea, ha probado que puede estar casi noqueado y volver. Ha probado que puede finalizar, que puede noquear y puede estar en guerras de cinco rounds. Y ha tenido peleas de más alto calibre que Oliveira. Creo que es por eso el motivo que la gente como no confía al 100% aún en él, ¿no? Pero es una bestia, es una bestia Oliveira. Pero en esa pelea yo le voy a ir a apoyar. Oye, y otra cosita respecto a tu división, el Conor McGregor, ¿no? Peleador muy interesante, la estrella más grande del deporte. ¿Qué piensas de él? Porque él está en una posición muy interesante, ¿no? Tremenda lesión que tuvo, que se rompe prácticamente la tibia. Y bueno, ya está buscando un regreso, pero algunas personas dudan en él en cuanto a su habilidad de regresar al top. Otros dicen, no, este seguro va a ser campeón otra vez. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo ves al Conor hoy día en su carrera? No, no creo que vuelva a ser campeón, pero a mí en verdad me gusta que Conor pelee porque atrae ojos al deporte, hace crecer el deporte. Por más que ha tenido imágenes negativas, la forma en que Conor hizo que la gente vea más MMA es increíble. O sea, que ha sido un atleta mejor pagado de todos los deportes, es una locura. Es una locura completa. Así que, nada, Conor que pelee, que siga peleando todas las veces que pueda. Y nada, más que todo peleas, yo diría que money fights, ¿no? Las peleas de plata. Porque campeón ya no creo que está para el top 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!